En la sección de configuración general de tiendas, también cuentas con la opción de configurar correos de notificación. Dirígete a Configuración, Tiendas y da clic en la pestaña Correos de Notificación. El primer dato que debes ingresar es tu API Key de ZenGrid. Simplemente dirígete a tu cuenta de ZenGrid y copia la API que te proporcionan. Da clic en la caja de texto y pega tu API. Cuida que no contenga espacios extras. En la siguiente caja de texto, introduce el correo comercial de tu tienda. Es muy importante que verifiques que tu cuenta de correo está escrita correctamente, ya que desde esta cuenta se enviarán los mensajes para tus clientes. Tienes dos opciones para enviar correos de notificación, después de la compra y al enviar el paquete. También cuentas con la opción de habilitarlos o deshabilitarlos. Si quieres habilitar los correos de notificación, solamente da clic en el check para activarlos. También tienes la opción para realizar una prueba de envío. Simplemente da clic en el enlace probar y se habilitará la opción para que puedas enviar un correo de prueba. Simplemente ingresa el correo en la caja de texto y da clic en el botón enviar. También puedes realizar esta prueba al enviar el paquete. Da clic en el enlace probar, introduce el correo para realizar la prueba y da clic en el botón enviar. De esta manera has aprendido cómo configurar los correos de notificación desde la configuración general de tiendas. ¡Gracias! ¡Gracias!